En Armagedón, dos naves tripuladas descienden en un asteroide para detonar un artefacto nuclear, evitando que choque contra el planeta Tierra y acabe con la humanidad. El gran poder gravitacional de Júpiter recogió una parte de los materiales que entran al sistema solar, actuando como un aspirador espacial que protege la Tierra. Pero la película se basa en el dato científicamente aceptado que un impacto futuro es muy probable, y menciona que ya el choque de un asteroide extinguió a los dinosaurios. Las fallas científicas de la película son importantes. Se escuchan los motores de las naves y se ve un incendio fuera de la nave. Pero al no existir atmósfera en el espacio exterior, el sonido no se transmite. Tampoco hay el oxígeno necesario para que se formen llamaradas. Por otra parte, los asteroides que se han logrado fotografiar tienen superficies planas, no los grandes cañones y la superficie esquinosa que se ve en la película. Aunque a nivel popular se ha dado por hecho que los dinosaurios fueron extinguidos por el choque de un asteroide, solo una parte pequeña de la comunidad científica acepta esta hipótesis, porque el impacto y la extinción no coinciden en el tiempo. Pero el mayor problema científico de la película consiste en que una explosión nuclear en un cuerpo celeste solo empeoraría las cosas. A crear muchos fragmentos peligrosos e imposibles de desviarlo. En general, se cree que si los actuales programas de monitoreo llegaran a descubrir un cuerpo peligroso, bastaría una nave que le diera un empuje pequeño pero mantenido. Dada las enormes distancias siderales, esto rápidamente lo alejaría de la ruta de choque. Sin embargo, la película tiene suficiente drama y humor para divertir en una tarde familiar. Y se presta para enseñar a los jóvenes algunos principios científicos.